como estamos mi gente hoy los traemos a uno de los festivales más bonitos que hay en el área nueva inglaterra este es el colombus day este se celebra en honor a cristobal colomb está localizado en providence road island para los que no conozcan road island está en el área nueva inglaterra está entre el estado de connecticut y massachusetts es el estado más pequeño de la unión americana pero con una diversidad increíble de culturas de razas de personas hay mucho mucho muchos dominicanos oricua italiano portugués que hay de todo se pueden dar cuenta se está celebrando el festival hoy 8 octubre 8 si octubre 8 ustedes pueden ver aquí los famosísimos cotton candy que son nada más y nada menos que los algodones de azúcar y aquí los fried dogs muy famosos por cierto allá está la pequeña feria que la pueden ver hay mucho ambiente el día de hoy me imagino que porque ayer llovió todo el día las personas esperaron hasta el día de hoy para poder salir y la tarde está caer a la tarde está cayendo y acá nos vamos a ir a recorrer algunas áreas para ir a ver los adornos de Halloween ya que hay muchas casas famosas acá por la decoración que hacen para estas festas estamos en Providence Rhode Island si les gusta este video denle like y síganme como Luisito Moragete si es de que estamos acá ustedes pueden ver muchas mujeres hermosas de todos lados italianas hispanas aquí están para los fans de los Boston Rexha ustedes pueden ver una tarde hermosa 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 de New England si es de que bueno lo dejamos porque vamos a seguir viendo vean esto mi gente que hermosura una Vespa lo dejamos porque aquí para allá yo creo que va a estar muy pero muy difícil que podamos ingresar con el teléfono demasiadas personas que hay es muchísimo adiós vean este perro que bonito es de lo bonito de acá que ustedes pueden traer su mascota sin importar nada